Con el auspicio de supermercado central de carnes Presentamos 24 horas central Red Autral Titulares 7 establecimientos educacionales de Magallanes iniciaron clases presenciales este lunes Con estrictos protocolos sanitarios buscan evitar los contagios de COVID Cuatro ballenas vararon a 18 kilómetros al este de Puerto Williams Expertos investigan las causas del desceso de los cetáceos Río Verde, Primavera y Porvenir avanzarán a la etapa 4 del plan Paso a Paso Desde el jueves a las 5 de la mañana iniciarán la fase de apertura inicial Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este primer día del mes de marzo de noticias Aquí en 24 horas Red Autral Mascarillas, alcohol, gel y distanciamiento fueron los protagonistas este lunes En donde se inició el año escolar Los establecimientos educacionales de Punta Arenas comenzaron las clases presenciales E irán incorporando a más alumnos de manera gradual En esta jornada, por supuesto, pasamos a revisar las cifras del coronavirus en la región de Magallanes Porque en esta jornada se notificaron 64 nuevos casos De ellos 39 son pacientes con algún tipo de síntoma Y 24 del tipo asintomático Actualmente en toda la región de Magallanes Mantenemos 353 casos activos y contagiantes Lamentablemente la cantidad de personas fallecidas continúa al alza Y alcanzamos los 315 casos Y más de 43.000 personas han sido vacunadas contra el coronavirus en nuestra región Cifra que fue reconocida este lunes por el ministro de Salud Enrique París La región de Magallanes, por ejemplo Que realmente en este tema Ha logrado todos los récords Ha superado todos los récords Y quiero felicitar al personal de salud de Magallanes Por el esfuerzo que han hecho con la vacunación masiva A pesar de que es una región geográficamente difícil Williams aún se investiga la especie de estos cetáceos Y las posibles causas de sus decesos Pero expertos ya barajan algunas hipótesis Ya volvemos Y esta jornada inició el periodo de mañana Matrículas 2021 para quienes buscan ingresar a la educación superior En la Universidad de Magallanes hay una baja En cuanto a la cantidad de seleccionados Mientras que el Instituto Santo Tomás Ya está en un 90% de ocupación de vacantes Estas personas resultaron lesionadas Tras un choque frontal en Avenida Los Flamencos Pasada las 19.30 horas Hasta acá la revisión de las noticias regionales Deseándoles que tengan una excelente semana Buenas noches Con el auspicio de Megapromo Latam Renueva tu equipo Sodimac Descarga la app Nuevo Jumbo Prime Cuenta fan del Chile Universidad de las Américas Acreditada Hemos presentado 24 horas central Descarga la app Descarga la app Descarga la app Gracias por ver el video.